¡Hola! Hoy en Universal Blue cocinamos juntos estos edamame al estilo asiático. Prepara todos los ingredientes y disfruta de este rico y saludable snack. Necesitaremos edamame, salsa de soja, salsa de ostras y especias al gusto. Nosotros utilizaremos ajo en polvo, semillas de sésamo y pimienta molida. En un cazo, ponemos agua a hervir y agregamos nuestras vainas de soja. Cocinamos durante 2 o 3 minutos y retiramos. En una sartén, agregamos una cucharada de aceite y salteamos los edamame. Agregamos también semillas de sésamo. Especiamos al gusto y añadimos 2 cucharadas de salsa de soja y 1 cucharada de salsa de ostras. Y removemos hasta que las vainas queden bien impregnadas. Servimos en un bol y listo para sorprender a tus invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!